Hola niños y niñas del Colegio Suyay, les habla su profesora Vanessa Méndez Pérez y hoy nos encontramos en el trabajo de la semana 10 en la asignatura de Historia quinto año básico con el contenido Repaso de las zonas naturales de Chile. Comencemos. Actividad número 1. Debes escribir la fecha, el título, las zonas naturales de Chile y un resumen de lo que alcanzamos a trabajar en clases. Recuerda que este resumen debes escribirlo con buena letra y ortografía. Actividad número 2. Vamos al libro a las páginas 10 y 11, en donde debes realizar las actividades en tu cuaderno 1, 2 y 3. Explicaremos la actividad número 1. Describan las imágenes. Vamos a ejemplificar con la imagen A, que sería así. En esta imagen podemos observar grandes glaciares, también aguas superficiales y la cordillera de los Andes, grande y majestuosa, con mucha nieve, lo que puede denotar un clima quizás muy frío o también llamado polar. A partir de esta descripción, tú debes mirar con mucha curiosidad la imagen B, imagen C e imagen D y realizarlo como el ejemplo anterior. Recuerda, 1, 2 y 3 se responden en el cuaderno. Continuemos. A partir del mapa, recordaremos las zonas naturales de Chile. Fíjate en los colores de cada flecha y la ubicación que toman de acuerdo a la plana. Tenemos norte grande, norte chico, zona central, zona sur y zona austral, que componen 5 zonas naturales en nuestro país. A continuación, veremos un video en donde no se explican lo anteriormente repasado. Coloquemos atención. Aprendamos de las zonas geográficas de Chile y sus características. Una de las características de Chile es la gran variedad de paisajes que encontramos a lo largo y ancho del territorio. En Chile se distinguen 5 zonas o regiones naturales que son norte grande, norte chico, zona central, zona sur o de los lagos y zona austral o patagónica. A estas 5 zonas se agregan las islas oceánicas y el territorio antártico chileno. En cada una de estas zonas encontramos distintos escenarios naturales, actividades económicas y manifestaciones culturales. Esta diversidad es una característica fundamental de nuestro territorio. Recordemos que en nuestro territorio está la Antártica y este territorio corresponde a la zona austral. Como también tenemos islas oceánicas que de acuerdo a su ubicación pertenecen a distintas zonas naturales. La más popular es la isla Rapanui que por su ubicación en las costas del Océano Pacífico corresponde a la zona central. Avancemos. La siguiente actividad se realiza con la página 13 de tu libro, en donde, de acuerdo a la explicación anterior y de acuerdo a lo que se presenta en la página 13, debes resolver en tu cuaderno la actividad número 1, 2, 3, 4 y 5. Explicaremos la actividad más compleja. Actividad número 2. Dice así, explica con tus propias palabras qué es el paisaje, qué elementos pueden formar parte de él. De acuerdo a lo que me están pidiendo acá, debo leer el recurso B y de acuerdo a ese recurso responder qué es el paisaje. Y así podrás resolver de buena manera las distintas actividades. Espero que te haya servido mucho esta guía en el video y que realices un buen trabajo.